Aprovechar, como está gordo, mira no corre, yo ya le dije que rebaje, y mira, ya se va a quebrar la pata porque está gordo, ya está cansado, por gordo, mira, ha sido la paja esta, Diana, a quien hora va a jugar Diana, mira, ha sido la paja esta porque estaba cansado, por gordo, mira, paseando, vuela Chele, mira, mira, al mismo puesto otra vez va, y por qué, porque está gordo, aquí también, con gordo, pero gritarle, que le escuchen, Don Johnny, yo ya le dije que rebaje, apúrese, lo veo cansado, Diana, decíle, apúrese, Diana, marque, Diana, marque, ese fue Chilillo, ah, si anda jugando la quebradora, chile, chile, ya casi chile, y sigue jugando, sigue jugando, Chocoyo, la lleva, la lleva Chocoyo, Toñito también, Toñito, y ve, y la lleva Don Johnny, va marcando a niños, y boom, eso papi, Jueguen, 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 un chichazo, un chichazo, un chichazo fue de Julio, va, hermanito, no está jugando, no está jugando ahorita, creo yo, los nervios, los nervios, eso yo, Chele, a qué horas pues, Diana, ve, ya le va a fallar a Diana, Diana, tuviste oportunidades, Diana, tuviste oportunidad, Diana, bebé, huele a Chele, en la canchona, Chele, y eso, en la canchona, pues, el seguidor es esperando a la pelota, sacan la tarjeta amarilla, aquí andan a cancha, hombre, anda caminando la tarjeta amarilla, mira a Diana, solo esperando a la pelota, el álbum, el álbum, Diana, qué pasa, Diana, jueguen, 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 sí, ya no te va a responder, pero a él le gusta, quién, ah, sí, jueguen, jueguen, ¿ves qué túnel? ve a Chicle como para la pelota, ¿ya viste? así, tía, decíle, decíle, de Chicle, ya me cansé de solo verlo, llegue el jugador estrella, jueguen, jueguen, es hermanito, es hermanito, la vida es cabrón del grupo, juela, juela, Yo casi nunca veo a Julio A quienes casi no veo jugar Es a Julio Y a A Sugar Sapa, que ha hecho un gol Dice la zarca Uy, caño Vamos, Chami Al niño Esa defensa me lleva Con chile iba a ir ese Esa defensa Esa modelo de árbitro Que apuesto Sacan al árbitro No se mueve Y todos se quedan en sus pensas No se mueve La cara de la mona Dice que nos invitan a las puposas Otra vez Todo el día Te ha sido de karma En ti no se dice Se dice golpe Golpe se dice Ya ve Tiro de esquina Y el chile los esclavos Y por qué No, mira Mira Mano Mano Uy Eso Uy Diana Ya se copió el gol La Diana Diana ¡Ahora ve los pandeos! Toda la vigilan de tarde La Diana Ve Ahora si vas a poder correr bien Sí Más que vienen unas mujeres sotas ¿Qué? Por Dios Vamos, vamos, vamos Mira Mira aquella Al bube Mira aquella Y esa garañona Que está ahí Bajala Bajala Baja el árbitro ya Ay partero Qué guapo es usted Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chepito Lleva tres Lleva kilos Y Fuera Tiro de esquina Para El equipo Amarillo Con el niño o no Por favor Agílame la respetada Tengo hambre Yo de los que casi nunca veo jugar es a Julio y a Sugar Hagan caso que no es roja Hagan caso que no es roja Hagan caso que no es roja El niño ya está midiendo los chejeros El árbitro vendido El árbitro ni sabe lo que está haciendo ahí Escuela Juegue, juegue Juegue Se tiró en la meta del portero Tabuso Eso 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 Uy, 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 uy Uy, los chiquitos Viene, viene, viene Uh Eso Chocoyo tenemos así tenías que tirarte la celosa La saca, dice, Sapa, sigue chingada, la saca, le las besa Oye, la celosa, celos, celos, celos cuando miras a otra chica, tengo yo, tengo celos Cama, se lo está acabando, la Alejandra, cama Se lo está a casa Buena, Alejandra Pero por lo menos Marco, sino que Ay, 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 me lo metió ¿Le dejamos que se lo metas? Sí Por amor, por amor Mira, mira Viana, tuviste oportunidad, Viana Es la surga de Messi ¿Qué pasa, Viana? ¡Apúntalo! ¡Viana, ¿qué pasó? Viana, te dije oportunidad, Viana Tienes inutilidad, Viana Ay, Dios mío, se lo está acabando Vamos, chicos, dale Dale, 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 dijo Dale, dale, dale Ay, qué eterno Ay, yo sí me voy a poner Esperate, la cámara, dale, la cámara, soltame Ay, no iba a grabar porque el alma estaba de mover la cámara Tú eres mi defectora No hay suerte que le pegó para otro lado Porque ahí, ahí ya le tiré Y para allá, debo a la pelota El karma, cámara ¡Cama! Mira, cama, cama En lo que estés andas peleando aquí Los bichos ahí andas peleando, mira Cabal Diana, pongas en las buses, Diana Ay, Dios mío, ese árbitro Vendré, ahí viene ¿Y el árbitro, pues? Ah, no contás Es cuña Y el chimirrin está de árbitro, pues Chimirrin está de árbitro Vamos, amor, mete uno Con todo y chimirrin baila que era dentro de la meta Ay, me gustan los cagetines del viejo Chele, mira Ajá, también chivo, debo a esponja Vamos, ver, Kiko, mete uno, pues Vamos, vamos Te metan una uva ni te dejen llorando Eso, eso, eso Es, hermanito No, chúbala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ay, Dios, giló Vamos, Perky ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué vergüenza? Ay, nena ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Está bueno? Julio, Julio Un niño que da paja, ve Vaya Eh, giló Verkico, se lo mame ¿Ah? La pelota es mejor ya decir Es que de cuña tiene Ay Ni cuña Ni acuña llega Con todo y meta Lo van a ver sumido para dentro Como que es el gote Por eso te digo Porque el chiquito Vamos, Perky Vamos, échalo Márcalo Yo te mi marido, hombre Que arruinado Yo estoy chepito jugando Uh Ah Yo estoy chepito jugando Nunca toca la pelota Es cierto chepito